Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, querría mostrar mi agradecimiento a cuantas personas han hecho posible este maravilloso evento y, por supuesto, a mi mujer, que con su ilusión y su apoyo ha hecho que yo esté aquí hoy. El poema está dedicado a ellas, un poema de amor, se titula Con la memoria virgen y dice así. Adoro devorar mentir, extraviar la noción del tiempo y que me rebasen con su premura las tortugas que ando a obedecer a sus instintos, que a mi otro aliento no me empuja que el aliento del amor. Acudo a tus caricias como brújulas y norte, con la memoria virgen de la primera vez y como en aquella ocasión me extravío, amada mía, entre la interrogación de tus encantos, pues no conozco mejor manera de dar rienda suelta al gozo del amor que amándose siempre ignotos de impronta, con la incertidumbre propia de la primera vez.